Bueno, ahora sí, nos encontramos junto al diputado Miguel Arias, que nos va a contar, nos va a hablar respecto a la sesión de hoy, una sesión, si se quiere, de vida, porque es de vida en el sentido que se debía la sesión de diputados. Hace tiempo que nos estaban sesionando. Antes que nada, buen día, diputado. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar al habla con ustedes. Y realmente sí, era una sesión esperada. Fueron muchas sesiones que fueron suspendidas y postergadas. Así que, bueno, había mucho material acumulado, muchos proyectos que estaban esperando ser tratados. Y bueno, hoy se dio y eso es bueno, digamos, es bueno para la vida legislativa de la provincia y es bueno también para los ciudadanos que siempre están esperando alguna novedad del poder legislativo que en alguna medida les beneficie y les modifique la vida diaria. Bueno, voy a procesar el iniciativo. ¿Esta modificación es de importancia para la vida de los correntinos, no? Sí, por supuesto. Yo creo que esto va en línea también con lo que se vino haciendo con la aprobación de los otros códigos procesales que se han ido dando durante este año y que yo creo que, por sobre todas las cosas, acortan los plazos, modifican la capacidad de acceso a la justicia de los ciudadanos comunes y con eso hace que la justicia pueda llegar más fácilmente a todos. Yo no soy un especialista en la materia, no soy profesional del derecho, pero sí advierto, ¿no es cierto?, que muchas de las modificaciones que se han realizado tienden, ¿no es cierto?, a que la justicia sea de más fácil acceso y que los fallos lleguen en menor tiempo. Diputado, se aproximan las elecciones. Hablando de esto un poco, tenemos que plantear también el panorama de lo que fue el PJ dentro de la legislatura, con una amplia minoría por ahí plantear algunos temas que querían dentro del frente, no pudieron hacerlo por la minoría. ¿Cómo ve usted el panorama teniendo en cuenta esto de cara al futuro? Bueno, yo creo que lo que se ha dado, y que no es poca cosa durante lo que yo llevo como diputado, ya van a ser dos años ahora en el mes de diciembre, es la unidad del bloque. Hemos trabajado siempre en conjunto, siempre buscando acuerdos, consensos, y hemos actuado como eso, como lo que decimos que somos, que somos el bloque del frente de todos. Eso es un gran logro, a pesar de la disminuida cantidad en número. Somos capaces de trabajar en conjunto, somos capaces de proponer cosas positivas para la población de la provincia de Corrientes, y también de oponernos a aquellas cosas que creemos que no son beneficiosas para el correntino y la correntina. Bueno, sí. Sí, lo que quería agregar es que esto, en vista a estas elecciones que nos van a encontrar unidos en un solo PJ y en un solo frente de todos, creo que va a ser una proyección a futuro que nos va a permitir aumentar la cantidad de legisladores sin dudas, y con eso nuestro peso en las discusiones acá en la Cámara. Mencionando particularmente lo que tiene que ver con su localidad, Paso de los Libres, ¿cómo ve usted el panorama también del partido y las próximas elecciones, no? Bueno, yo creo que la gestión del Intendente Ascúa ha tomado en los últimos tiempos, después de todas las dificultades acaecidas a partir de desastres naturales, de dos años de un gobierno de Macri que fue desastroso en lo económico, y luego de esta pandemia que vino a coronar todas esas dificultades anteriores, a partir de la llegada del Intendente Ascúa al gobierno nacional, y que el gobierno nacional haya apostado a asistir, ¿no es cierto?, a las localidades que así lo requerían y lo necesitaban, y Paso de los Libres ha sido una de esas localidades. Yo creo que las muestras de la gestión están a la vista, la gran cantidad de obras que se están realizando, la gran cantidad de asistencia social que se está realizando en Paso de los Libres, conforman, ¿no es cierto?, un conjunto de gestiones que sin duda posicionan al Intendente Ascúa a la mejor posibilidad frente a este desafío electoral que nos espera en noviembre. Bien, muchísimas gracias diputado. Gracias a ustedes.